Para la filósofa norteamericana Judy Butler, el género es performativo y es mediante el acto continuo de repetición y actuación que un cuerpo se convierte en varón o mujer. Si ser varón o mujer no es ni natural ni divino por principio, esas categorías pueden ser cuestionadas, desestabilizadas y subvertidas. Y esto es lo que precisamente quiero hacer en cuerpos adyectos en el Evangelio de Marcos. Los cuerpos que he seleccionado en este libro para ver cómo ellos y ellas deshacen su género son Una mujer anónima que atúa como una marimacha al entrar en una casa de varones sin ser invitada. Una niña esclava que razona y piensa como varón al acusar a Pedro. Por otro lado, recordemos que en la antigüedad se creía que las mujeres eran incapaces de razonar. Un afeminado que acarrea agua en un cántaro como lo hacían las mujeres será modelo de discipulado al que toda la comunidad de Jesús debe de seguir. Un leproso de nombre Simón prestará su casa para que Jesús celebre su última cena con sus cuerpos marginados. Será en una cena de despedida con sus discípulos donde Jesús fragmente su cuerpo al identificarse con el pan y nos invita a ser como el pan, tomados, bendecidos, partidos y repartidos para dar vida. Por último, analizo la muerte de Jesús no como un acto heroico de salvación, sino como un hecho violento y deshumanizador perpetuado por el imperio romano. Al final demuestro que Jesús muere solo, traicionado y negado por sus amigos y abandonado incluso por su Dios. Este libro se atreve a interpretar la pasión y muerte de Jesús con nuevos ojos y con una mirada crítica libre de prejuicios y dogmatismos con la finalidad de que todos los cuerpos excluidos por la sociedad y en particular por la religión se sientan identificados con el cuerpo abyecto de Jesús.